La industria que genera cerca de 700 mil empleos directos es realmente la tabla de salvación de cualquier economía. Eso lo veremos esta noche. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme como siempre en lo que pasó en 7 días. Hoy compartiendo una experiencia sobre qué significan las empresas de zonas francas en la República Dominicana, cuáles son esas inquietudes que ustedes tienen, cuáles son los tabúes que existen en torno a esta industria que se ha convertido en uno de los sectores que genera más empleo directos e indirectos en la República Dominicana. Nada mejor que para hablar de ello que la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones, Luisa Fernández Durán. Luisa, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Y yo quiero saber si yo estoy invitada aquí en calidad de directora o en calidad de amiga tuya. Eso, yo iba a hacer la aclaración del lugar porque a los televidentes no se les sorprende. Para que no digan, mira, solamente le pichó para que batearan, ¿no? Yo le voy a pichar todos los lanzamientos que ustedes están acostumbrados a hacerle a mis entrevistados, pero se trata de una gran amiga de un gran ser humano. Para mí, para mí, una de las mejores funcionarias que ha tenido el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana por razones fundamentales, el ser humano se mide por resultados. Y los resultados que ha obtenido al frente del Consejo Nacional de Zonas Francas están ahí. Luisa, de entrada, esta semana usted hizo un encuentro, un desayuno, donde mostró lo que han sido los logros, los avances que se han alcanzado en el sector. Vamos a iniciar con lo que fue su objetivo y lo que es realmente este informe que fue mostrado a la prensa, especialmente al área económica. Bueno, yo digo que estos números que hemos tenido, que son los últimos cinco años, han sido los números nunca alcanzados. Y de verdad que yo digo que la zona franca en República Dominicana están de moda. Están de moda. A veces tenemos expectativas que viene más inversión china, pero lo que llegan son coreanos, lo que llegan son de Turquía, de manera que estamos de moda. Y sí me interesa aclarar, como lo hicimos en ese encuentro que tuvimos con la prensa, que hay gente, voceros, recaudadores, funcionarios de este gobierno, que entiende que la zona franca es un fenómeno de República Dominicana. Hay en el mundo entero empleados de zona franca, 800 millones de personas trabajan en zona franca. Por supuesto, hace a él la más grande, después sigue Estados Unidos, Estados Unidos con incentivos para que la gente invierta en Estados Unidos con incentivos fiscales, igual que aquí, y muchas veces mucho más que nosotros. Y de manera que esto no es un fenómeno de República Dominicana, y cuando vemos que alguien emite una opinión que no debería opinar, ¿verdad?, y sale en toda la prensa, quiero que la gente recuerde que estamos compitiendo con 135 países que nos matamos por una inversión. Cuando te hablas de incentivos fiscales, vamos a comenzar con una pregunta que está ahí. Bueno, para mucha gente que desconoce quizás el resultado de la zona franca, quizás no, pues a gente le dan de todo, a gente traen y traen nochelitos y hay que darle hasta la copa para tomársela. Bueno, yo digo que yo me quedo anonadada cuando veo periodista. Periodista y especialista en economía. Periodista con 30 años que se ufana, dice, yo tengo 30 años en esta función. Y yo digo, ¿y habrá visitado una zona franca o habrá estudiado? ¿Qué es lo que se le da aquí? No pagan impuesto a la entrada de la materia prima ni a la salida, igual que en todos los países que tienen zona franca. Pagan para sacar y vender, que no son muchas las que venden, al mercado local. Están penalizadas. Tienen que pagar el arancel, como si viniera de China. El ITEBI más una renta presunta para no dañar al sector local o la industria local. La competitividad local. De 3.5. O sea, pero toda la mayoría de las empresas, si hay 673 empresas, pueden haber 70 que vendan. El resto ni siquiera le interesa el mercado local. Entonces, no es que le dan de todo. Lo que yo creo es que en la zona franca sí aportan a este gobierno y al país. Y lo que te voy a decir, ¿esos incentivos que se ofrecen en República Dominicana también se dan en otras naciones? Tú señalabas a Estados Unidos. Te preguntaba, te pregunto a ti, ¿cómo está la situación de los emigrantes en Estados Unidos? Difícil, ¿verdad? Hay estados que son impuestos locales, que te dan, si tú vienes y pones un call center y inviertes 50 mil dólares, te doy la residencia. Hasta eso tienen Estados Unidos. ¿Cuánto tú voy a invertir? Yo voy a invertir 20 millones. Yo te presto 10. Si fracasa tu proyecto, tú nada más me devuelves 5. O sea, hay incentivos en el propio Estados Unidos, en Europa y en Asia, que nosotros nos quedamos cortos. Nosotros porque tenemos otras ventajas, estar cerca del mercado de Estados Unidos. Pero si fuera a nivel de incentivos, ya nosotros tuviéramos fuera. O sea que cuando hablan algunos recaudadores y algunos que le dan de todo, que le dan de todo, ¿de qué? Si esos son los incentivos que se dan en todos los países. Y aquí damos menos que en otros países. Hablemos de beneficio. ¿Qué representa eso para República Dominicana? La cantidad de parques y empresas de Zona Franca. ¿Cómo yo lo percibo? Que soy de un pueblo. ¿Cómo lo percibe la gente de San Cristóbal? ¿Cómo lo percibe la gente de Santiago? La gente común. Común y corriente. Sí. Que seguro son empleados de Zona Franca, en esos pueblos. El presidente Danilo tiene una expresión que yo, por supuesto, lo tengo grabado, ese video, y lo paso en todos los eventos internacionales, porque es matándonos que estamos. Sí, 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 es una competencia. Que San Zona va a salir de China y va a fabricar maletas. Para yo quitárselo a otro país. Es mucho lo que hay que hablar y es mucho lo que hay que hacer. Y finalmente esa es una de las que viene a instalarse al país. Entonces, dice el presidente Danilo, en una reunión que hubo, lo tenemos grabado, le pedimos a Marchena que pedir la autorización para ponerlo. Él decía, ¿qué es lo que la Zona Franca genera? O sea, los recaudadores. ¿Qué ustedes quieren que paguen? Agarremos Gildan, la multinacional textil más grande canadiense. Está en el Canadá. ¿Qué tú recaudas con ella? Está en el Canadá, no tiene nada que tiene aquí. Entonces, tú no recaudas nada. Entonces, tú no puedes recaudar si tú no tenías. ¿Con qué tú comparas? Sin embargo, ¿qué hacen los tres objetivos de la ley? Uno, generación de empleo, generación de divisa y transferencia tecnológica. Y los tres, este esquema que tiene la República Dominicana, lo cumple. Lo cumple. Nosotros a veces tenemos misiones, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, yo no sé dónde estaban los zapateros de Estados Unidos, porque fue el subsector mejor negociado. Tú puedes traer, por ejemplo, los textiles tienen que tener la tela de origen norteamericano. O sea, sabiendo que pueden comprarla en Asia, mucho más barata, pero si no, no entra libre de impuestos, si tú no la compras en la región o en Estados Unidos. Con los zapatos se negoció, que tú puedes traer la suela de Vietnam, los cordones de Corea, la horma de Estados Unidos. El simple ensamblaje, o sea, el simple coser el zapato, te confiere norma de origen. Eso significa que ese producto entra libre a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que va generando empleo, empleo, empleo. O sea, que los tres objetivos de la ley sí se cumplen. Hay mucha gente que dice, no, que no hay transferencia de tecnología. Hay un cuadro que el Consejo presenta y te hace la diferencia entre lo que era la zona franca hace 10 años, que el 90% era obrero, o el 95% y el 5% era personal administrativo. Esa curva ha variado tanto que ahora el 70% son empleados y el 30% están en los puestos más grandes. Hay multinacionales de dispositivos médicos que tienen dominicanos en el frente, pero no solamente son en el frente aquí, que también le corresponde Puerto Rico, Costa Rica. O sea, que esos son los dominicanos. Y en una... Es decir, la idea esa de que las zonas francas, bueno, ellos traían transoproductos, buscaban 50 esclavos, aquí lo ponían a trabajar, un gerente blanquito, Evo Emozón, ingeniero, ya eso no existe. Eso no existe. Hay técnicos dominicanos y gerentes dominicanos. Pero no solamente eso. Lo más grande es la exportación de talento. ¿Cómo es? Habla con cualquier textilero de República Dominicana. En Sri Lanka. ¿En Sri Lanka? En Sri Lanka, que es uno de los mayores productores de textiles, hay seis dominicanos impuestos de gerencia en esas empresas textiles. Pero los dominicanos, la pena fue en esa inauguración, le comentaban al presidente Danilo, que ese es de diapositivo médico, que hacen válvulas para la gente que tiene hidrocefalia. Hidrocefalia. La del Canadá y la de Menfi, de esa compañía, lo dirigen dos dominicanos. ¿Qué te parece? O sea, que no solamente ha habido transferencia de tecnología, sino que estamos exportando talento formado en zonas francas. En las zonas francas que existen en el país, en las recientes 73, ¿cómo está distribuida la... Si quieren la mano laboral, ya hay mucho mando medio, ¿cómo está eso? Eso es lo que te digo, que ha variado, que antes era 90 obreros y tal vez o 95 y 5 directivos, ahora no. Tú vas a una compañía como Edwards, Covidian, que tienen 4 mil empleos, 500 son ingenieros industriales y no que están haciendo los productos, no son operarios, son gente en niveles de posición dirigiendo líneas de producción. O sea, que es impresionante lo que se ha avanzado. En lo de la transferencia de tecnología. Generación de empleo, no hay un sistema que genere tanto. Estamos en 171 mil 726. Directos. Directos. Esos están empleados y que cotizan en la TCS. Si lo hacemos por los indirectos, hay varias metodologías de calcularlo. A mí la que más me gusta es la de Naciones Unidas, que dicen que por cada puesto de trabajo, 4 gente come. O sea, que hay que multiplicarlo por 4. Sí, sí. Tú eres más inteligente que yo, yo no sé cuánto dan en directo. casi 700 mil empleos. Sumando directos e indirectos. O sea, que es un sistema que forma. O sea, es un sistema que da a la sociedad. ¿Cuáles datos más se pueden aportar? Por ejemplo, en términos de generación. De generación o de exportación, de generación de divisas. Pues en el año 18, que fue el que terminó ahora, se rompe la barrera y superamos los 6 mil millones de dólares. Y eso representa... ¿En generación? En exportación. En importación. En exportación. Y eso te genera que el 55% de las exportaciones totales de República Dominicana, el 56% son de zona franca. El resto, si no quitan el oro, como digo yo, porque el oro es un comodito, ¿verdad? Si no quitan el oro, nosotros alcanzamos casi el 67% de las exportaciones locales. Cuando decimos los 6 mil 230, hay cosas que la gente, por ejemplo, no puede alcanzar porque es un nivel ya muy técnico. El Banco Central, por un problema de metodología de balanza de pago, en esas 6 mil 200 millones de dólares no están incluidos las exportaciones de los call centers porque el Banco Central no tiene la metodología de calcular las exportaciones de servicios que el Consejo estima que deben andar por mil millones. O sea, que de verdad no son 6 mil 230, sino 7 mil millones. Estamos cerca con los crecimientos que hemos crecido, 9.1, 8.9, estamos en primer lugar. Antes era, primero turismo, después remesa y después zona franca. Ahora estamos, no te pongas bravo que tú eres como muy de turismo. Entonces, ahora tenemos primero zona franca, después turismo y después remesa. O sea, que es mucho lo que se ha logrado. O sea, que con esa contabilidad que tú señalas, se da con el turismo, por ejemplo, el Banco Central contabiliza, se consideran turistas, técnicamente, lo que pernoctan. Es decir, cuando gente, los cruceristas que son más de un millón, no se contabilizan. En otros países, sí te los contabilizan, pero aquí no. Y es por un problema de sistema. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo, 20, 30, 40, 50, con los técnicos del Banco Central y ellos prometieron que para este año ellos van a intentar medir las exportaciones de servicios, que va a ser un récord para la zona franca. Tenemos una inversión acumulada de 4 mil millones de pesos, que es mucho, con una inversión primero, Estados Unidos. 4 mil millones es una cifra realmente a considerar. Quiero que analicemos eso más detalladamente cuando retornemos en un instante. Ya regresamos, analizando el sistema de zonas francas el cuatro mil millones Boaz, pero Mira X Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días. Seguimos con nuestra conversación con Luisa Fernández Durán, directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones. Cuando fuimos a la pausa, yo la interrumpí para que tocáramos el tema de la inversión. ¿Qué tanta inversión hay y de dónde provienen mayormente? Tiene una inversión acumulada en la zona franca de 4.900 millones, que es mucho dinero. Principal inversionista, Estados Unidos. Segundo inversionista en zona franca, los dominicanos, que tienen mucha zona franca. Sigue el Canadá, sigue Brasil, Corea, Taiwán y ahora con la apertura de los chinos, empresas chinas. Hay muchos empresarios dominicanos que están apostando su dinero a la zona franca. La zona franca cumple en el 12 de agosto 50 años, el régimen, el régimen. Y hay dominicanos que tienen empresas de 35 y 40 años. Fueron los grandes, ¿te acuerdas que eran los grandes pantaloneros, textileros y se fueron diversificando? ¿Qué pasó con las empresas textiles que se fueron? Entra China a la OMC, ya Estados Unidos no le puede poner cuota de entrada, mientras República Dominicana, el número me lo estoy inventando ahora, exportaba a 12 dólares los pantalones, China lo ponía a 2. Entonces ahí fue la gran debacle del sector textil. ¿Quiénes se salvaron? Fernando Capellán. ¿Quiénes se salvaron? José Clase. Entonces, ¿y qué fue la diferencia? Que tenían las empresas completas. Significa que hacen la tela, que cortan, diseñan, que cortan, cosen, empacan y los pantalones o las ropas salen ya en una percha diciendo, me hice 98 dólares. Entonces, esas se salvaron. Que es lo que los zonasfranqueros le llaman paquete completo. O sea, lo que tú le vendes... Sí, que no era ciclo solamente. Que no era ensamblaje solamente. Esas sí se terminaron. Cuando surgió la zona franca, vamos con el criterio aquel, de que mira que venían, que un paquete de obreros, que las mujeres que no le paguen, que ahora entra, que los salarios son de miseria. Dos preguntas en una. Primero, ¿se ha ido alejando ese pensamiento de los maltratos? ¿Y cómo andan los salarios en el sector? Número uno. Y la segunda pregunta, la diversificación de la industria. ¿Se ha ido creciendo? ¿Se ofrecen cada vez más cosas? Tú sabes que yo no te voy a decir cuándo yo comencé a hacer promoción, para que tú no me calcule la edad. Pero me acuerdo que en los años 80, 85, estaban los coreanos de moda. Que los coreanos le daban pata a la mujer y que no la dejaban ir al baño. Que la maltrataban. Que si estaba embarazada la botaban. Bueno, una serie de cosas. Yo creo que tú no has leído un escándalo de eso hace mucho tiempo. De verdad. Yo creo que también lo que pasó en ese tiempo eran diferentes esquemas de trabajo. Y te mandaban uno coreano para una gerencia de una empresa que ni siquiera se podía entender. Porque lo que hablaba era coreano. Ese tipo lo único que sabía era sumar cuánto pantalón hiciste y cuánto tijer hiciste. Pero eso es una cosa superada. Los salarios de miseria. Me encanta oír cuando dicen eso. Digo, oye, si tú pudieras conseguir un empleo en Zona Franca. Hay unas empresas que tienen, por supuesto son de textiles, que tienen diseñadores. Acuérdate que te dije que se quedaron lo que hacían la tela. Tú vas a venderle a Worma, a JCPenney y tú le dices, no, yo te ofrezco esto. La tela, el diseño, el corte, la costura y el empaque. Esa gente que diseñan en esa institución o en esas empresas, te ganan entre 80 y 90 mil pesos. Es malo ese, el pago. No, el 80% de los dominicanos de cualquier industria gana por debajo de los 25 mil pesos. Exactamente. Dicen las estadistas. Entonces, digamos, por ejemplo, los call centers, que ahora se han cogido con los pobres call centers. ¿Cuánto tienen? El mínimo 25. El centro de clavo, dicen ahora, es el nuevo centro de clavo. Ay, Dios mío. El mínimo son 25 mil pesos para entrar, para entrar. Hay uno de los videos que produjo el consejo, que es uno de los que más me gustan. Todo eso deportado, cuando ves que tú dices, hoy deportaron 95, tal vez 40, van a trabajar los call centers. Claro, lo único que tienen, sus reglas. Si es por homicidio, no te cogen. Si es por droga, no te cogen. Pero la mayoría, ¿por qué? No es porque la visa. Por la visa, un problema familiar. Y toda esa gente. Sí, y muchachos que son bilingües. Que ya vienen con el inglés. Sí, perfecto. Que ya vienen con el inglés. Sin acento. Entonces, ahora los pobres call centers son los que están de moda. Que son de los que mejoran. Pero ganan 25 mil para entrar. Para entrar. Eso es un call center. Y tú dices, bueno, nada más inglés. No, también tienen francés. Pero también tienen alemán. O sea, depende del cliente para quien trabajen. Entonces, cuando hablan de call center, algunos periodistas se han cogido con decir que call centers son centro de llamada. Yo creo que no hay un call center que sea centro de llamada. Me encanta explicar esto y lo que más me gusta es que me llamen y me digan, yo puedo ir a ver ese call center. En Santiago, Pedro, Carlos Manuel Álvarez, tiene uno de los call centers que más me impresiona. Dos mil y pico de empleo. El mayor contrato que él tiene son con hospitales de Estados Unidos. En Chicago, un accidente. El que va en la ambulancia es un latino que no habla inglés. Pero el paramédico no habla español. Esa ambulancia toca un timbre y entra a un call center de Santiago. Y ese es el traductor. Ese es el traductor en que interés lo que pasa. Mira que me duele aquí la cotilla. Eso traduce. O sea, eso es una cosa impresionante. Pero yo no voy a decir uno, porque no voy a decir quién fue que se lo robó. Pero el centro aquí de servicio, de lo que era Orange, que ahora es Altice, está en Gurabo. En Gurabo. ¿Qué te parece? Para el mundo entero. Pero todas las compras... ¿De Gurabo para el mundo? Del Gurabo para el mundo. Todas las compras online o por internet de JCPenney están en un call center en este país. ¿Qué te parece? Pero, por ejemplo, yo creo que tú fuiste a esa inauguración, no me acuerdo. Pero tal vez fue una de las primeras de Danilo. Y hay una que tiene Samsung. Cuando tú compras un aparato Samsung, estoy hablando de secadores, de batidora, de televisión, de todos los aparatos electrónicos, never, estufa. Todos dicen, si usted tiene alguna dificultad, llame a este número. Todos los teléfonos de los centros de servicio de Orange, el teléfono donde tú caes es en República Dominicana. Entonces, para tú entrar a ese call center, te tienen tres meses en entrenamiento, viendo cómo funciona el microondas para poder responder. Y el tipo ve al manual. Ah, pues usted le dio al botón que está a la izquierda. Eso mismo, eso mismo. O sea, que eso es impresionante. Está el de las cámaras Cano. Pero... Yo te hago una anécdota. Yo tengo una persona muy de cerca. Bueno, su padre lo dejaron, que trabajaba en un call center. Dice que era para perfeccionar el idioma. Y el muchacho, yo le dije, no, no. Lo bueno es que ya yo tengo hasta el acento árabe o inglés. Dice, ellos hablan diferente. Es decir, te hablan inglés, pero con un acento distinto. Y ya cuando yo le hablo, ellos se sienten hasta más confianza. Y nosotros bromeamos y dice, la gente bromea conmigo porque yo hablo en su acento. Y el tipo una vez se abre y dice, ay, ¿qué tiempo usted tiene por allá? Y no sabe que yo soy dominicano. Pero uno de los factores que más favoreció para que el República Dominicana tenga 72 call centers fue el acento tan fuerte que tenían en la India. O sea, casi todos los call centers estaban allá. Entonces, hay otra cosa que es la diferencia de horario. Cuando el CEO de Nueva York quiere hablar con el hindú, son 12 horas de diferencia. Eso fue uno de los factores que más nos ayudó. Que más nos ayudó. Con el tema de la diversificación, es decir, ¿qué tantos productos se están haciendo? Incluso tú has ido en medio de la entrevista hablando sobre desde temas con center, el tema de los equipos médicos. ¿Cómo va la diversificación en las zonas francas? Bueno, yo no sé si van a poner la gráfica ahí, pero yo tengo una grafiquita que tiene el pastel de las exportaciones de zona franca. En el 2005 y en el 2018. Tú puedes ver, acuérdate que fuimos un país bastante de los mayores textileros. Textileros, sí. Y ocupaba el 65% de las exportaciones eran textiles. Hoy, confección ocupa el 37% y era el principal producto de zona franca. Y ahora el principal producto es dispositivos médicos. En este país ya no hay ensambladora. Eso no existe aquí. Todos los procesos agregan valor agregado. Pero la diferencia es mortal. Cuando yo hago estas explicaciones de cómo ha cambiado la oferta exportable, productos médicos, tabaco, siempre me gusta decir que aunque ha bajado del 65 al 37, sigue siendo el subsector de zona franca que más emplea gente. Hay muchos países, que no lo voy a mencionar ahora, que no quieren nada con textil. Y yo soy de la que le vivo cayendo atrás. Son varios factores. No quiero que se tome como una despechada o algo así. Cuando digo, es el subsector que más dinero emplea o que más gente emplea. Segundo, en este país, menos Luisa Fernández, todo el mundo sabe que o sea. Todo el mundo sabe que o sea. La preparación para los trabajos básicos, pero ya tú estás comiendo y estás trabajando, son los más fáciles. Porque esa gente no necesita tener una carrera ni hablar inglés. Entonces, cuando a mí me dicen que viene una textilera, yo me pongo feliz. Yo le caigo atrás. Porque si a Monteplata llevamos una textilera que emplea 5.000 y 6.000 gente, el mayor empleador de toda la zona franca es la textilera de Haynes Brown. Después sigue una de tabaco, pero es el mayor empleador. Entonces, yo soy de la que peleo, que se instalen. Por ejemplo, si algo se busca en los países como el nuestro, es la lucha contra el desempleo. Entonces, si lo que hay que generar empleo y los salarios, como usted bien señalaba, ya no son tan bajos como se dice. Porque en República Dominicana, en términos reales, los salarios son bajos. Exceptuando que sean salarios técnicos o muy especializados. Sí, pero, por ejemplo, la gente dice, el salario mínimo de zona franca es 10.000. Todo el que me entreviste, le digo, pero vamos un día. ¿Por qué tú no puedes hablar de que yo, qué dice la gente? Es verdad que son 10.000 pesos el mínimo. 10.000 es salario mínimo. ¿Pero qué? Pero en pago. Pero en pago. Pero atiende, atiende. Todos los transportes se los da la compañía. Porque ya tienen derecho a traer exoneradas sus guaguas. Sí, supongo que tú ganas 2.000, 3.000 pesos en transporte, eso hay que agregarse al valor. Al valor de tuyo. Le dan la comida. Desayuno, comida y cena. Las tres comidas, dependiendo del horario que te toque. El que entra a las 8 te da desayuno y comida. El que entra para la tanda de la otra te dan el almuerzo y la cena. Hay muchas empresas, sobre todo los dominicanos, se la dan totalmente gratis. Pero las multinacionales tienen la teoría de que todo lo que es regalado es dañino. Entonces le cobran 5 pesos por plato. Sí, es un simbolismo, es como el comedor del agua, que te cobran 25 pesos por un almuerzo. Ah, pues en la zona franca cobran menos. Entonces súmale el almuerzo, pero súmale lo que se llaman las ganancias por renglones. Tú no faltaste ni un día, ni te atrasaste un minuto, eso tiene un incentivo. Si tú tenías que producir 10 cigarros a mano y 7, 12, ahí vienen los incentivos. O sea que, redondeando, no hay nadie que gane 10 mil pesos en la zona franca. Nadie. No, porque si eso tú lo agregas al valor, tú te sales casi en 20 mil pesos, porque si de los 10. Así es. Si tú me decías que tuvieras que gastar todo eso, realmente... Ni pasaje, ni comida. Ni pasaje, ni comida. La perspectiva de las zonas francas, Luisa, en el sentido de atraer más inversión. Tú piensas que va a seguir en crecimiento, como eso también, tú sabes que el año que viene es un año de diversión electoral. Entonces, las zonas francas nunca se han visto afectadas por el activismo. Me gustaría ver ese paralelismo cuando retornemos en un instante. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos analizando el tema de las zonas francas en la República Dominicana. Nuestra invitada es la directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportaciones, Luisa Fernández Durango. Cuando nos fuimos a la pausa, te decía que cómo era el paralelismo, porque ahora viene la dinámica de las elecciones. ¿Se afecta la labor en las zonas francas o no? ¿Sigue todo normal? Normal, ¿eh? Normal. Ahí no hay un dictador del PLD. No, no, no. Usted puede ir a banderear, usted quiere, pero tiene que estar temprano. Yo te voy a dar una primicia que yo no sé si debería decirla, pero tú eres el primero que la sabe. El día 12 de agosto, la zona franca cumple 50 años. Hay una cena en Palacio que me va a ofrecer el presidente de la República para comenzar a premiar. Empresas, el mayor número de empleo, la que más exporta, la mayor diversificación de mercado y la más vieja. Y la más vieja, claro. La más vieja, cumple 50 años. O sea, es una de pincel, es una inversión del Reino Unido. Hace 50 años fue la primera zona franca que se estableció y está aquí todavía trabajando y ampliando operaciones. O sea que la seguridad jurídica como que no afecta. Han pasado presidentes malos, muy malos. ¿Cómo hacer? Medianamente malos y nunca ha habido un problema en zona franca. La seguridad jurídica es muy grande. Porque tú no puedes violar la ley. Y eso de que las elecciones, soy yo que me pongo con la muchacha a decirle, ¡Ey, cuidado con ese mes! ¡Cuidado con este mes! Pero ella como si eso no existiera. Eso es promoción, promoción, promoción. Visita, gente, lleven para este parque. De manera que no pasa nada en los... Y hemos tenido años electorales estando yo en el Consejo y no se afecta. O sea que en eso no nos afecta. ¿Cómo impacta la zona franca? Y eso es una de las preguntas que yo en principio indirectamente en la provincia, la gente que somos de los pueblos. Porque como lo que dicen, bueno, la zona franca no da nada, pero quizás algunos de los que somos de los pueblos sí sentimos que tanto ofrece. No me hables de Monteplata. Yo tengo mi tristeza con Monteplata, con la feria de empleo que he hecho en Monteplata. No vamos a reivindicar a la Corteplata. Estoy loca por llevarle una textilera, pero si me va tan mal como esa feria de empleo. No, vamos para allá para resolver el problema de desempleo que hay. Es tan dispersa lo que se ha hecho en Zona Franca, que de las 32 provincias hay Zona Franca en 27 provincias. Antes, cuando decían que eso era un centro de explotación, que no sé qué, qué sé yo cuánto, que el presidente Danilo me hizo un cuento muy bueno, que una vez Fidel Castro le comentó que la Zona Franca era un centro de explotación. ¿Quién tiene Zona Franca ahora? La Zona Franca es Mariel, es cubana. Sí, es cubana. O sea que el régimen famoso de explotación ahora ellos tienen. Entonces, hay antes, cuando estaban los comunistas, ¿cómo era que nos decían? Empresas golondrinas. Empresas golondrinas que venían, montaban y se iban. Se llevaban el sudor y el dinero de los pobres. Yo te quiero preguntar, si tú pasas camino al Cibao y ves lo que se llama Hines Brown, que está embonado, que tú solamente ahí ves 500 contenedores, ¿esa inversión se va de este país? Es muy difícil que se vaya. Entonces, la Zona Franca, antes, la Zona Franca eran industrias, qué sé yo qué, explotación y todo eso. Mira, ahí estamos poniendo, le dices, el cuadro del impacto del empleo por provincia. Por provincia. Para terminar de lo que te estaba diciendo, la gente decía que eran que se iban, que no daban nada. Sí, 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 que dejaban todo. Pero había huelga en contra de la Zona Franca, y piedra, y qué sé yo qué, y palo, y se armaban los líos. Se han convertido en una institución tan importante en los pueblos, que los camiones de bomberos lo dan la Zona Franca, el acueducto lo hace la Zona Franca, las escuelas las financian la Zona Franca. O sea, que sea la responsabilidad social que se ha creado de la Zona Franca con su entorno, es increíble. ¿Se puede decir que las Zonas Francas son una especie de tabla de salvación de países pobres y especialmente de la provincia donde operan, Luisa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se han convertido en todo lo que necesite esa provincia, ahí está la gente de responsabilidad social. Y ahora que hablo de responsabilidad social, antes de entrar a este cuadro que me encanta, la gente dice que hay menores trabajando en Zona Franca. Vamos a ver una que se cose, no te voy a decir quién la cose, pero se cose en el país. Toda la ropa interior de Victoria's Secret se hace en este país. La línea solo de panty, porque ellos hacen países por línea. Eso que ustedes le compran a las amantes, a la novia... ¿Se compran? ¿Cómo es? ¿No a los hombres no les gusta comprar muchas cosas? No, no, está bien. A las esposas que no le compran. No, bueno, entonces, esa gente tiene lo que se llama la auditoría de los departamentos de responsabilidad civil. Viene una auditoría a esa empresa que está cociendo para Victoria's Secret y no avisan, no avisan. Son visitas sorpresas como la del presidente. Son visitas sorpresas como la del presidente. Entonces, dame la nómina. Tiene que enseñar la nómina si hay una gente que no está cubriendo el salario que es. ¿Qué edad? Dame la cédula. ¿Dónde está la ruta de escape de aquí? ¿Dónde que comen los obreros? ¿Qué ustedes le están dando? Si uno de esos acapi te falla, te quitan el contrato. O sea, hay menores trabajando en zona franca. No hay menores con esa auditoría. Entonces, volvamos a lo que significa para las provincias. Vamos a volver a poner el cuadro. ¿Ya tú me quieres poner a pelear? ¿Por qué? Porque tú dices que ellos van a esa presa, ¿verdad? Y te dicen, mira, ¿dónde está la zona de escape? Si se arma un fuego, ¿por dónde sale la gente? Así es. ¿Por qué discoteca y centro baila que no me abrazó la puerta? Ah, bueno, pero yo no me hablo de empresas. Yo no me hablo de empresas. No, no, también, pero también empresas que no son zona franca, que no son golondrinas de aquí locales. No tienen eso. Nada. Ni baño. Aquí hay que revisarlas. Para tú poder conseguir una línea para hacer válvula para hidrocefalia, tú no te imaginas cuáles son. Esas auditorías son mensuales, no son como estas sorpresas. Porque si no, hay un hospital en Miami que tú vas caminando y tú vas viendo, hecho en República Dominicana, hecho en República Dominicana, desde la sábana para mover el enfermo, el bajante del suero, eso es impresionante. Y tú crees que ese sector se juega con una producción que no esté supervisada por ello. Muy difícil. Eso es parte de la diversidad. Es decir, aquí se hace un paquete de productos médicos, de alta tecnología, incluso para corazón abierto. También se hace. Hay válvula para el corazón. Eso no lo sabe un dominicano. Eso lo hicieron ayer, se atreve a poner ese chivo porque el dominicano no le gusta lo propio. Dice, espérate, no me lo ponga ese. Deja que se lo ponga cuando vea que he hecho República Dominicana. Ahora, el que dirige, el que dirige esa empresa es un dominicano de 34 años. El que hace para el corazón. Un dominicano de 34 años. Y todo ese equipo también eléctrico que hacen. Eso es. Eso es. La segunda, que casi creíamos que el año pasado le iban a pasar los electrónicos a los dispositivos médicos. Por ejemplo, una pregunta que hizo el presidente cuando fuimos a inaugurar la de las válvulas de hidrocefalia. ¿Los hospitales dominicanos tienen acceso a eso? No. Están penalizados. Tienen que pagar arancel y teb y todo eso. Pero va a llegar a un acuerdo que no da un porciento. Díselo a la asociación de industria. ¿Cómo lo sé? Eso no se puede. Para los hospitales públicos por lo menos. Y así decía el presidente. Eso es. Tenemos que hacer una lista de lo que no afecte al local y poderlo vender. Porque no hay ningún local que haga un dispositivo médico. Ninguno. Exacto. Ninguno. Y si tú lo compras aquí en una proporción, un acuerdo le llega más barato a los hospitales. Mil veces más barato. Mil veces más barato. Pero estamos penalizados. Es que contigo el tiempo se va muy rápido. Háblame del impacto de la provincia. Porque quiero, también no quiero dejar ir el tema de China, aunque sea brevemente. Porque los chinos... Tú trajiste unos chinos antes del acuerdo que cumplió un año ahora. Gracias a Dios. Y bien que le ha ido. Vamos a ver el impacto. Yo digo que este es uno de los cuadros que más me gusta porque se ve lo que hace la zona franca en una provincia. Si tú ves la primera provincia, que es San Cristóbal, que fuiste tú que dijiste la población que tiene San Cristóbal. Sí, sí, sí. Yo no sé cuánto es. Pero el 52.4% de la población tiene un empleo formal por la zona franca. Porque ya yo te he impolitizado el tema. Si eso hubiese sido en política, se gana, se barra. Cuarto Plata está entre las primeras seis o cinco provincias. Esas son de las que se cuentan para ganar, para llevar un presidente. ¿Tú sabes? Yo estoy de acuerdo. Nelson Guillén debe asociarse ahí. Para que lo ayuden ahí. Pasé un paseíto con los obreros. Pero mira Barahona, el 42.6% de los empleos formales. Nada más hay una empresa en Barahona que es esa. Digo, esa es textil. Sí, pero estamos hablando de empleos formales. Casi el 50%, la mitad de la población laboral. Trabaja en esa zona franca. Mira San Pedro de Macorilla, el 35.9% trabaja ahí. Pero además... El otro 15% son peloteros. Pero ese es uno de los cuadros que más te dice a ti. ¿Cómo impacta una zona franca en una región? En una región. Mira, con relación a China, que ya el tiempo se nos está casi acabando. ¿Cómo vamos? ¿Qué más nuevo traen los chinos? Porque si tú trajiste un chino cuando no había relaciones, ¿cuántas son las francas? Yo digo que todo tiene su momento. Cuando trajimos esa, son de perfiles de aluminio. ¿Y qué le pasó acabándose de instalar? Oye, el huracán María. Están exportando, están reconstruyendo Puerto Rico casi entero. Eso chinito, eso se va 40 furgones semanales de perfiles de aluminio para Puerto Rico. O sea, que ellos llegaron en el momento correcto. Es verdad que se fue antes del acuerdo, pero después del acuerdo ya hemos traído una de calzado con casi 5.000 nuevos empleos. Está otra que también hace calzado, hay otra que hace jugo, de manera que hay mucha diversificación. Y después de la visita del presidente se han incrementado las visitas. Pero, como tú eres cercano a la zona franca, tú sabes que una empresa instalada en China, en Bangladesh, en Estados Unidos, moverse no es fácil. Entonces, eso es, la primera ronda es de inspección. Entonces, con un cuadrito, ¿cuánto cuesta el agua aquí? ¿Cuánto cuesta la luz aquí? ¿Cuál es el salario mínimo? Y la sumatoria de eso es la decisión. Te voy a hacer aquí un tema que se dio en el desayuno y que siempre hay una ley de incentivo fronterizo que busca el desarrollo en la zona más deprimida, porque las zonas francas, la gente pregunta, no van. Se ponen una ahí en Dajabón, otra en Elía Piña, que mata, le mata el falfallo, cojo una. Yo les digo que para la toma de decisión, lo toman los CEO y una junta de directiva. Hay que tener una condición. Pero al hombre que seleccionaron para dirigir la operación se llama Napoleón. Ellos no lo van a sacrificar. Napoleón hay que darle vivienda con su esposa y su señora. Hay que pagarle los colegios bilingües a sus hijos. Hay que buscarle los mejores dentistas, los mejores ginecólogos y vivir confortable. Sí, 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 porque tú eres un gerente. Tú eres un matatán, que te dedicaron a eso. Pero no es de castigo que tú vienes, no es como los militares cuando los mandan para allá, ni que de castigo, pero aquí no. Tú no puedes sacrificar. ¿Cuáles son las condiciones que tienes? Y hay dos, dos empresas que están en la zona fronteriza. Una de metal, una que hacen ventanas, que le va muy bien. Y otra, otra actividad que no le gusta a la gente, que es de paca. Pero esa tiene 800 empleos. Eso es de un dominicano. No hay posibilidad hasta que las condiciones no estén creadas para que puedan suplir todos esos servicios. Que vaya un gerente americano. Cierra los ojos y piensa en pedernales. ¿A qué colegio van ahí sus hijos? ¿Cuál es el colegio bilingüe que existe? Entonces, son difíciles las condiciones. Y la ley fronteriza tiene 10 veces más incentivos que la ley de Zona Franca. ¿No tiene restricción para vender en el mercado local? Sí, pero lo que te digo es que sí es cierto que porque eso nada más se lo cargan a la Zona Franca. Si hubiera sido tan fácil, las empresas locales también producen. También tuvieran. Porque hay un incentivo de 15 o 20 años. Que nada más le quedan 5. Entonces, realmente parece que hay un tema de condiciones de su desarrollo. De su desarrollo. Porque dime tú, ¿a dónde van? O sea, ¿a dónde viven? Es un problema estructural de la provincia. ¿Cuántas empresas locales hay allá? Porque el que hace la ventana es un puertorriqueño que no sé cómo... Pero ha salido a flote. A lo mejor queremos que él es el gerente porque es el contacto, pero a lo mejor viene dos días, chequea y se va para Puerto Rico. Sí, eso mismo puede ser. Mira, no podemos dejar de ir de aquí. Tú sabes, yo sé que es la del tanto del televidente. Pero qué va, Álvaro. Él la trae, muchas cosas buenas, extraordinarias. Y ahí viene a hablar de política. ¿Qué pasa? Que tú eres miembro del comité central. Y a voto. Del partido. No di qué señalar con Dios. De la liberación dominicana. En tu casa hay dos votos, en tu familia. Entonces, tu jefa política. Alma Fernández, porque la gente sepa, porque tú eres jefa política. Usted puede hacer lo que tú quieras. Tú sabes que Alma tiene dos condiciones que la favorecen. Primero, que es la mayor. Segundo, que le gusta mandar. Y tercero, que desde chiquito le decíamos la matatana. De manera que Alma pretende que nosotros votemos como ella diga y vamos a la actividad que digamos y estamos con el candidato que ella cree. Hubo en mi casa una dificultad. Era el primer voto de mi hija, que tú la conoces. Era el primer voto de mi hija. Y Alma mandó a votar por un diputado. Orientó, bajó la línea. Hay que votar por ese diputado. En la circuncrición número uno. Y mi hija decía, mamá, no se lo diga a ti a Alma, pero él es el hombre más honrado, pero es un viejo, ni sabe computadora. ¿Cómo yo puedo votar por un diputado así? Le dije, mejor cállate para que no te des heredí. Y vota por ese. Mira, ¿cómo tú ves la situación en el PLD interna? Yo creo que hace tal vez cuatro años que tú viniste y me hiciste la misma pregunta y yo te decía, Napoleón, confía en el PLD. Hemos tenido los dos comités central últimos. ¿Era golpe? Ahí va a ver silla. A mí me dijo un periodista, las sillas del salón donde va a ser el comité central, ¿son fijas o son movibles? Le dije, ¿por qué? Ahí va a ver sillas. No pasó nada. Y en la anterior, en la anterior que ya se dividía el partido, que se iban a dar golpes Leónel, que la gente de Leónel iba a estar de un lado, lo de Daniel, lo de otro, tampoco pasó nada. Señores, la gente entiende y saben que los líderes del PLD saben que dividido no vamos a ningún lado. Dividimos, salimos del poder. Si estamos juntos, no salimos del poder. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé. Pero hay gente que dice que la reelección está montada, pero para montarla hay que modificar la constitución y hay que hacer una aprobación en organismo. Bueno, como a mí me dieron mi boche hace poco, teníamos una inauguración el día 30 de marzo. Él iba a la inauguración, 6.000 empleos en Navarrete, en Navarrete. Zona Comanche. En Navarrete. Entonces, de ahí se hizo un almuerzo y habían dos posibilidades del almuerzo. O comer con los 600 invitados que había bufé para 600 gente, o comer en un saloncito privado que era para 30 personas. A esa inauguración fueron siete ministros. Yo no sé si es que le tienen miedo a Monchi, como era en Santiago, y la gente se asustó y fue. O quedase ahí. Entonces, él me dice, yo, presidente, usted tiene que decidir dónde va a comer. Y él me dice, ay, vamos a hacerlo en el de 30. ¿Y por qué? Porque después no me dejan comer foto y foto y foto y foto y foto. Entonces, yo prefiero, como de ahí se iba al desfile. Entonces, le dije, yo creo que a usted le conviene comer en el comedor, porque usted está en campaña. Me miró y me dijo, ¿y a usted quién le dijo eso? Le dije, no, yo me lo acabo de inventar. Realmente hay gente que, tú piensas que hay, sea una cosa u otra, que habrá un entendimiento final. Obligado, obligado, obligado. La gente dice que se va, si Danilo es el candidato o Leonel se va. ¿Se va para dónde? ¿Para dónde se va Leonel? ¿Leonel es el presidente de ese partido? ¿Leonel es un activo de ese partido? Y él lo sabe. ¿O para dónde se va ahí? Para el BIS, para la Fuerza Nacional Progresista, con Guillermo Moreno. O sea, de verdad, de verdad, que yo entiendo que va a haber un entendimiento y que esta fiesta va a ser en paz y que no nos vamos del poder. Oyéndote a ti, tú sabiendo esos números, conociéndote como ser humano y viendo la excelente profesional que eres, la mejor funcionaria que eres, pero hay un tema que yo no lo supero, que es que tú eras mi lucha. ¿Cómo tú puedes ser tan buena en alguna cosa y ser aguilucho? No, pero la política me ha enseñado a ser tolerante. Porque cada vez que yo recibo un WhatsApp de un hombre que se llama Napoleón, burlándose de los aguiluchos, yo debería coger un carro y venirte a matar. O sea, que yo hasta tolerante he aprendido a ser. Usted sabe que Rodolfo, el procurador, es liceí, está enfermo. Como debe ser. Entonces, si está perdiendo las águil y ganando el liceí, él llama a mi casa. Y me dice, ay, se fue la luz, ¿tú estás viendo el juego? Le dije, no, Frank le hicieron, porque yo sé que estamos perdiendo. Regularmente se la cuelda a la liceí. Ay, 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 yo de verdad. Tú sufres, pero es para compartirlo con la gente. A ti te gusta el bebé, tú sufres, tú lo sufres porque yo te he dado tu cueldita. Bueno, mi papá fue presidente de las águil en el 1952. En mi casa, cuando Alma estaba a Tineyer de 16, 17, si las águilas estaban perdiendo, nadie podía salir. Eso es mi casa. Entonces, si daban un gi, Manolo, mi hermano, decía, ahora, ahora, di que no vamos para el cine. Sí, para que vean el cine del don. O sea, ya tú sabes de qué familia que yo vengo. Y yo creo que nos enseñaron primero a ser antiaguiluchos, digo liceíta, y después aguiluchos. Yo no soporto los liceíta. No, tú sabes que hay una anécdota antes de irnos de un liceíta en mi pueblo que está vacunizando. Y entonces le dije, no, no, ¿por qué me hace el don? No, que yo quiero pedir lo último. Yo quiero ser aguiluchos. Y el hijo sorprendió. Papá, ¿tú quieres ser aguiluchos? Sí, es que no puedo permitir que un liceíta se muera. Lita, gracias, mi amor, gracias de verdad por estar con nosotros. Qué lindo programa, muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarme como siempre aquí en Lo que pasó. En siete días será. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!